Música Música Ahí está el toro, mijo Vámonos con algo tocadito, mi banda retadores Póngale, mijo Póngale, porque aquí está la jugada Vámonos con la jugada Ahí está el poder, un dedo en el racho, el dedo de Juanillo García Música 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 Casi como con la mano, mijo Puesto el lazo, este lazo está puesto Por muchas rodillas de Nautla, Guanajuato Un lazo como con la mano, mijo Puesto, puesto, mijo Música 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 Vamos a ver, chaparrito Vamos a ver si entra la otra, mijo Música 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 ¡Vamos! ¡Cuidado ahí de hacer cuidado! ¡Vamos a ver Chuy! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Vale Fuerzo! ¡Vale Fuerza! ¡Persigue ahora mía! ¡Aguien es hombre! ¡Ay! Este es el grado bonito por Marco Ramos ¡Eso! ¡Ahí estamos todos del Rueda de Baera! ¡Gracias! 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 Echale un aplauso Ese lazo es bueno mi Dani Ténselo pestelado para que el toro caiga en su costilla izquierda Járalo, járalo, járalo muchachito El lazo del fial se está soltando No lo aflojen Y ese aplauso más fuerte mi público Los viejos caballos triunfando una vez más El lazo del fial se está soltando Y ese aplauso más fuerte mi público El llamado Charro de la emoción Desde el rincón de Tamayo, Guanajuato Él es Arturo Lorenzo Echale un aplauso El Ojiderle aquí Juan Tobayo Cabos Negros avientenle un aplauso grande a este muchachito Corto de edad pero con valor grande fuerte Recibimos el de Charco Largo, Guanajuato El Charly Echale un aplauso a este muchacho Y acá tenemos el otro, el de Cuaco, Colorado Parece ser que es mi compa Dani y lleven No, no es Echale un aplauso muchachitos Fuerte el aplauso ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay Dios te lo diga! ¡Se ponen el aplauso! ¡En toda parte cadera! ¡Ay Dios te lo bendito! ¡Todo abierto y despega cuando le cae el ácido! ¡El ruso y el rito con la cuerda! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Los de a caballo la llevan a ganar! ¡Ha caído en la suela cabeza! ¡El rodo al parecer casi está rendido! ¡Vamos a ver el peligro! ¡El rodo está completo! ¡Cuidado, cuidado muchachitos! ¡Se llama Polla Roja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado primero! ¡Pero hay que estar en el rito! ¡No, no es el rito! ¡Lasos de en el rito y desapercibidos! ¡Se ha caído este toro! ¡A la primera forma dominando este toro! ¡Los de a caballo de hoy! ¡Y ahí está el aplauso! ¡Echale un aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Sí, señor! ¡Dios mío! ¡Qué inteligencia y ser rapidez! ¡Oh, manchito! ¡Menos de un minuto! ¡Aguantos todos! ¡Aguantos todos! ¡Háblen a todos! ¡Es filho González del rito al mío! ¡Juanillo García! ¡Una salida rápida y cerrada! ¡Vamos a ver! ¡En la segunda llamena! ¡�áblen a él y no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Este al final! 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 El público aplaude caracheo al que le gusta el ganadero para que su toro no se maltrate. Puesto, trazo, medios cuernos. Saludos, maestra Gela. Ahora les muestro, apriétale, mochita, apriétale. Como les quedé rojo, apriétale, apriétale. Saludos, maestra Gela. Saludos a Garipeo Chinón en Guanajuato y a mi compa Pancho Vargas. Allá está en la Gabia, Guanajuato en el estado de Texas en Denison para ser exactos. Y con esto también le mando el saludo a filmaciones HP de Poruándero, Michoacán. Solo lo mejor de lo mejor el garipeo. Música 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 Música